Hemos superado ya todas las expectativas, hasta el martes de la semana pasada estábamos en 4.300 y ya llevamos más de 4.800 ingresantes. Sin duda es un número importantísimo, un número que de hace muchos años no se daba. Sin duda también tiene que ver un poco con los temas de contexto. Los jóvenes a veces si no logran eventualmente una posibilidad laboral rápida una vez que salen del nivel medio o secundario, sin duda está la intención de seguir estudiando siempre y bueno, buscan la universidad. Y el hecho de que tengamos hoy muchos estudiantes de alguna manera buscando la universidad pública como una alternativa para continuar sus estudios y poder lograr eventualmente un título universitario, nos parece que es de alguna manera un mérito al esfuerzo que desde justamente las instituciones universitarias se viene trabajando para garantizar el derecho a la educación. Roberto, es un año de mucho ajuste. ¿Cómo ha impactado en el inicio electivo laboral en la universidad? Bueno, hoy todavía no hay importantes novedades, sin duda más allá de que después de las discusiones de presupuesto del año pasado, las constantes o los valores económicos sin duda han ido cambiando durante estos meses, durante el periodo de recesos, durante el mes de enero, sin duda nos vamos a encontrar en una situación bastante compleja desde el punto de vista presupuestario. Y bueno, estamos viendo porque ya están a iniciarse las instancias de negociaciones salariales entre el Ministerio y los gremios, esperamos puedan lograrse los reconocimientos que obviamente va a reclamar el sector gremial, porque recordemos que desde los acuerdos que están hechos del año pasado, prácticamente desde octubre, ahora son 6 meses donde hemos tenido muchos cambios, muchos ajustes, mucha inflación. Y bueno, sin duda volveremos nuevamente a esa instancia de tensión, de negociación que esperemos sea de corto tiempo, sin duda, porque eso después comienza a afectar realmente la actividad académica. Roberto, es un año electoral a nivel país, a nivel local y también no escapa eso la universidad. ¿Haya habido un fuerte respaldo de los no docentes? ¿Cómo vienen viviendo esta previa de lo que va a ocurrir en abril? Bueno, comenzando un poco a trabajar hacia adentro en la generación de propuestas, al menos en el caso nuestro, ¿no es cierto?, para proponer a la comunidad universitaria para la próxima elección. Un proceso electoral que ya tiene todo un calendario definido por el Consejo Superior desde el año pasado, donde hay una etapa que nos parece que es importante que fundamentalmente los graduados la conozcan, que es el tema de la exposición de los padrones, ¿no? Y la posibilidad de que los graduados de la universidad puedan estar incorporados en los padrones para quienes deseen participar del proceso electoral. Y esto entre la semana del 8 al 11 de marzo es justamente el periodo de exposición de esos padrones y a partir de ahí la posibilidad de que ellos puedan estar analizando si están incorporados en el padrón, eventualmente solicitar su incorporación en el padrón. ¡Gracias!